Dentario 14B, 154, estamos hablando de un JETA, modelo 2011, color negro. En general presenta daño en cofre. Paso lateral, presenta daño en salta cadera, salta cadera derecha con daño, presenta daño en fase. Aparte de cajas, presenta daño en radiador, aparentemente esta unidad no cuenta con aceite. Daño en la transmisión, no cuenta con batería. Un poco de aceite, líquido de transmisión, no cuenta, presenta daño en caja de transmisión. Paso lateral, izquierda. No presenta daño en puertas, ni lienzo trasero izquierdo. Presenta un daño arriba de la calavera. Un pequeño detalle también en lienzo. Corta cajuela, no presenta daños. Fascia con test en pintura. Fascia con daño. Fascia con daño. Fascia con daño. Fascia con test en pintura. Desprendidos. Interior. Batería. Gato. Llante de la infracción Costado lateral izquierdo Presenta daño Lienzos ante pintura Rines de aluminio Con media vida Presionada ante llantes Puertas sin daño Interior Sin daño en tablero ni volante Estudios en tela En buenas condiciones Transmisión tip tronic Llaga trabada Hacientes completos En parte trasera Hacienda Svetulo